No, a mí me parece muy similar eso. Claro que en Chile yo diría que la situación es más brutal todavía, porque la distancia entre la Constitución actual, que es la Constitución del 80, con sus hermiendas y todo, pero sigue siendo el marco histórico del año 80, no permite una expresión simple. O sea, no permite de forma sencilla que cada uno directamente opine y que esa opinión sea ley. Es muy complicado en Chile eso, con el sistema binominal, uno expresa una voluntad y pasa por mil caminos y al final se hace muy complicado. Crear partidos es tan caro que es imposible. Hay muchas dificultades. Entonces la juventud prefiere crearse afuera de eso, porque este sistema no tiene legitimidad. Chile es un país, ciertamente, yo creo, donde sí que una asamblea constituyente para una nueva Constitución sería un proceso fantástico, fantástico, porque incluso en el tema de Chile nunca, nunca hubo. O sea, no estoy ni siquiera hablando de la Constitución del 80 y de la dictadura, estamos hablando de que en la historia de Chile no hubo nunca esa expresión inicial, esa delegación inicial, ese momento inicial donde yo digo, ok, yo opino para hacer un país, para hacer nación, y después acepto delegar un poco en las instituciones. Ese consentimiento inicial y esa forma de sentirse parte. y eso es fuerte, yo creo que Chile ganaría mucho en las clases. Y ahora hay gente, o sea, los jóvenes, la fuerza de los jóvenes en los movimientos es muy bonito, es muy lindo. Entonces, eso es una riqueza. Entonces, cuando el pueblo está movilizado así, en hora, para justamente traducirlo en algo institucional, en algo donde sea una forma pacífica de, claro, de tomar decisiones. Yo creo que ahí la juventud podría dibujar en este proceso por más políticas nuevas que serán las que los chilenos decidan. Después la gente hay que votar, hay que votar y... Raquel... Es posible que se hagan, es posible que en Chile se hace eso. ¿Aló? No, que te quería preguntar, cuando tú hablas, bueno, ahora del movimiento en Chile, en el resto de Latinoamérica también hay distintos movimientos. Tú lo ves más o menos igual, porque cuando también hablas de la Asamblea Constituyente, ¿qué modelo es el que tienen en la cabeza? Más allá de que tú reivindiques que es desde Francia, desde donde surge la idea de Asamblea Constituyente o de que el poder está en el pueblo, en Latinoamérica esas asambleas tienen muy distinto tono y muy distinta manera de implementarse si estamos hablando de Correa que si estamos hablando de Evo Morales, por ejemplo, o de Chávez. Y también cuando rescatas lo que hace Lula o lo que hace Argentina. Son modelos bien distintos. ¿Con cuál te quedas o cuáles son ahí los puntos donde ustedes se sienten más cercanos? Mira, todos. Porque al final, cuando uno entra en ese tipo de proceso de constituyente, es algo tan nacional. La pregunta de una constituyente es, ¿qué es nuestra patria? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será un día que la gente dice, ah, es como Chávez, es como Evo? Pero cuando tú entras ya la única pregunta es Chile, Chile o Francia, Francia. O sea, es mínimamente patriótico como fenómeno. Y tú notas que en cada ejemplo, en cada lugar donde se hizo, ahí ya la presencia de la incidación internacional es nula. Es muy poco nula. O sea, al final, es apropiarse de su propio país. Entonces, en realidad no es posible placar ejemplos. No es posible tomar algo y... Es imposible. Es decir, tiene que ser un movimiento nacional. Puramente nacional. Entonces, nosotros, por ejemplo, cosas entre los métodos. A mí me gusta la idea de que por referendo, uno le pregunta al pueblo, ¿acaso convoca a la constituyente? El pueblo después es así o no. Ya, sí, convocamos a la asamblea constituyente. La asamblea constituyente se hace su reglamento interior. El pueblo después trabaja, puede ser un tiempo más o menos largo, pero trabaja con mucha consultación, con mucha participación de la gente de los que no están, son constituyentes. Y al final, se vota de nuevo por referendo el resultado de las obras constituyentes. Eso en términos de técnica legislativa es algo que a mí me apetece. O sea, porque es correcto jurídicamente, es válido, fácil. Pero aparte de eso, ahí cada uno tiene que arreglarse. No fue para hacerse, pero según su propio método y tal.